Hechos importantes que ocurren en el municipio de Facatativá. La Alcaldía de Facatativá, en conjunto de la Secretaría de Cultura, comienzan desde hoy, con esfuerzo y dedicación, la Semana de Resalto al Patrimonio Cultural y Natural de nuestro municipio. Acercar a los facatativeños y reconocer la importancia del mismo durante toda la semana. Diferentes actividades, charlas, muestras fotográficas antiguas, los días martes y jueves, donde se realizarán una muestra de arte rupestre en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo. Además de ello, llega el rock a Facatativá. El Grupo Consulado Popular confirma su presencia en la plaza principal Simón Bolívar de nuestro municipio. Quieren tocar con cuatro talentos facatativeños. Si es músico, artista o tiene una banda de cualquier género y quiere acompañar al Consulado Popular, ingrese a la página de la Alcaldía donde podrá encontrar detalladamente los requisitos. La Alcaldía de Facatativá informa a todos los usuarios que la vía Bogotá-Mosquera, que hasta las 5 de la tarde del martes 23 de octubre, se presenta un cierre parcial de la carretera 100 metros antes del peaje del río Bogotá, por obras de reparación de la tubería matriz de agua potable del acueducto de Bogotá. Se recomienda tomar las precauciones necesarias al transitar por este sector. El alcalde Pablo Emilio Malo García, el representante de la Cámara Oscar Sánchez, inaugura en el Centro de Integración Comunal CIC del sector Santa Marta y entregan a la comunidad esta gran obra, este lugar que desde hace 7 años se ha venido proyectando y que hoy es una realidad. Gracias al trabajo conjunto y a la búsqueda de recursos, será por completo uso de los habitantes de este sector de Facatativá. Hoy es una inauguración y además es el lugar que reúne a nuestros campesinos en su gran día de celebración. Homenaje especial a nuestros campesinos. Después de la entrega de esta gran obra, allí en la vereda Santa Marta se le dio inicio a esta gran celebración que reúne a muchos campesinos facatativeños, que mantienen vivo nuestro campo y que todas las mañanas se dan cita con la madre tierra. Ril de Noticias del municipio de Facatativá.